¿Cómo están amigos? Comenzamos con las noticias y ahora vamos a analizar una noticia que tuvo mucha repercusión la semana pasada. Barack Obama comparó a Donald Trump con Fidel Castro. ¿Qué les parece? Durante su presidencia, Obama restableció relaciones diplomáticas con el régimen cubano y tras la muerte del dictador envió condolencias. En un reciente discurso para impulsar la candidatura de Kamala Harris, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama comparó a Donald Trump con el dictador Fidel Castro, generando una fuerte reacción de la comunidad cubana en Florida. El líder del Partido Demócrata afirmó que el candidato republicano no ha dejado de quejarse, comparando sus largos discursos y teorías conspirativas con los del dictador comunista. Estas declaraciones han generado controversia y molestia, especialmente entre los cubanos exiliados que ven en la comparación un insulto. Durante su mandato, Obama restableció relaciones diplomáticas con el régimen cubano y tras la muerte de Fidel Castro en 2016 envió condolencias a la familia, lo que fue percibido como una aprenta por muchos cubanos en el exilio. Para ellos, Obama minimizó las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos por el dictador. Este historial ha incrementado el enojo de la comunidad cubana, que siente que el partido demócrata ha ignorado sus preocupaciones. Las palabras de Obama, que buscan movilizar el voto latino y afroamericano, son tildadas de ineficientes y ofensivas por el analista republicano Antony Verdugo. Los analistas entienden que la estrategia del expresidente demócrata tendría el objetivo de desmarcarse de la asociación colectiva que se le hace al partido demócrata con el socialismo. En ese sentido, las declaraciones irían enfocadas a movilizar a los votantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses, quienes sufren en sus países de régimen autoritario simpatizantes del comunismo. No obstante, hay una concordancia en el que el partido demócrata ha fallado en atraer el voto hispano durante las últimas elecciones. Las encuestas recientes indican que Kamala no tendría la atracción suficiente entre este sector para ganar las elecciones dentro de casi tres semanas. Encuestas muestran una competencia reñida por la presidencia de Estados Unidos. Las encuestas actuales muestran una competencia cerrada entre Donald Trump y Harris. Trump lidera en estados clave como Florida, Texas, Ohio, mientras que Harris tiene una ventaja en lugares como Michigan, Pensilvania. Sin embargo, en estados indecisos como Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, ambos candidatos están prácticamente empatados y el malestar entre los cubanos exiliados podría inclinar la balanza en Florida, un estado crucial para las elecciones presidenciales. Según el sistema electoral de Estados Unidos se basa en el colegio electoral, no en el voto popular. Cada estado tiene un número determinado de electores basado en su población y el candidato que gana la mayoría de votos en un estado obtiene todos los electores, excepto en Maine y Nebraska que dividen los votos. Para ganar la presidencia, un candidato necesita al menos 270 votos electorales de los 538 disponibles. Esto significa que es posible ganar la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular, como ya ocurrió con Donald Trump en 2016 cuando venció a Hillary Clinton. Pero qué descaro del señor Obama, mientras Donald Trump enfrentó y presionó a los Castro hasta donde pudo, Obama optó por relaciones directas con ellos, ignorando al pueblo cubano que sufría una brutal represión. Hizo negocios con los dictadores comunistas, cedió ante los mafiosos y se alineó con los Castro, aplastando así al pueblo cubano. Incluso eliminó la ley pies secos, pies mojados, que hoy afecta a más de 300 mil cubanos que hoy se encuentran en un limbo legal. Pero, ¿qué opinan ustedes mis amigos? ¿Qué opinan del actuar del expresidente Barack Obama? Por favor escríbanos en los comentarios.